¿Qué es la selección de Costa Rica? ¿Qué se dijo y qué seguimiento le ha dado? No, y la evolución que ha tenido Costa Rica en mundiales, en cada representación que ya tiene, es cada vez mejor. Se ve que el trabajo que están haciendo es muy bueno, también la infraestructura que tienen denota eso, ¿no? Y por último, la estadía en Costa Rica estos días, ¿cómo ha sido? Bárbara, bárbara, muy lindo, un clima muy agradable. Y siempre organizándonos en una pretemporada, en un acondicionamiento, siempre ocurren algunos inconvenientes, pero que se han solucionado gracias a la muy buena voluntad de la gente y especialmente lo de la federación. No, muy bien, muy a gusto. La verdad que la gente es muy amable, lo ha aportado el gimnasio. La verdad que es un gimnasio muy profesional, tiene todas las máquinas en excelentes condiciones. La verdad que el campo de juego también muy bien. Y lo que también valoramos mucho es la atención de la gente, cómo lo ha recibido y cómo lo ha respetado, ¿no? Eso la verdad que le agradezco y estamos muy a gusto de entrenar acá en el complejo este, ¿no? ¿Referencias de la selección de Costa Rica que tienen? No, poca, por ahí no miramos mucho, pero sabemos que es una selección que, por lo que lo comentan, es una selección muy seria y muy competitiva, ¿no? No, poca, por ahí no miramos mucho.